Debo hacerle una pregunta personal. La salud física no es disociable del bienestar social y psicológico. ¿Hay alguna persona con quien usted tenga... ¿Se refiere al sexo, doctor? Bueno. Descubrí que a un instante de placer animal le siguen horas de... desprecio por mí mismo. De modo que los placeres de la manada no son para mí. Pero aún así hay una mujer en su vida. Cada vez que he intentado construir un puente hacia los demás... he sido traicionado. Querida, no te volvería a decir mi vida. Si pensar en dejarte, llera como un instinto suicida y descuida. No te preocupes por los daños, eso y muchas cosas más ya se encargarán los años. Nadie quería lana negra y salí huyendo del rebaño rumbo hacia la triste aldea donde habitan los ermitaños. En los baños de soledad, en la más densa oscuridad descubrí que es casi imposible obligarse a dejar de amar. Había tristeza al recordar el vano amor en tu mirar y el eco de la estupidez curándonos eternidad. Más no hay mal que dure un siglo, ni un poeta que no soporte. Salen las heridas con una firme sonrisa de Joker. En mi espejo un joven con una mueca deforme y una mirada perdida como la moral del hombre. Hoy rojo hacia mi propio mundo, fundo tu recuerdo y grito. Te odio más que a nadie porque aún te necesito. Amada, te quise tanto, pero lamentablemente todo lo que empieza acaba, nunca nada es para siempre. Porque no entiendes que te quiero hasta el fin del mundo, pero hasta llegar allá que cada quien siga su rumbo. No es tan absurdo, nena, confundir sexo con pasión. No creas que al abrir tus piernas cierras un trato de amor. O aún crees en cuentos de hadas, descansa, bella durmiente y Judas vendrá a despertarte con un beso de la muerte. Si me besas lo de lejos, yo odio el acto del cortejo. En mi no hallarás perfección, tampoco viéndote al espejo. Nena, tira esos complejos, no te servirán mañana. Solo eres hueso y pellejos que el tiempo reduce a nada. Guarda esas palabras falsas para quien si te las creas. Si tu tiempo es oro, inviértelo, yo no soy albacea. Perdón si no muestro interés, ni utilizo palabras tiernas. Pero hoy busco algo más que el placer mundano que ofrecen tus piernas. Vida a un ritmo hooligan, solo alcohol, odio y música. Esperando los labios de la pálida, mujer con túnica estúpida. Forma de pensar que sabes de esto, solo así aman, son las bestias que habitan infierno interno. Yo lo intento comprender, pero aborrezco la ironía de ver que llenen de idioteces, una plática vacía. Pues yo no estoy para escuchar tus sueños de pasar. Él estoy para celar al cosmos, por escapar de mis letras. Amada, te quise tanto, pero lamentablemente todo lo que empieza acaba. Nunca nada es para siempre. Entiendes que te quiero hasta el fin del mundo, pero hasta llegar allá que cada quien siga su rumbo. Es tan absurdo, nena, confundir sexo con pasión. No creas que al abrir tus piernas cierras un trato de amor. O aún crees en cuentos de hadas, descansa, bella durmiente. Judas vendrá a despertarte con un beso de la muera. También salí a buscar princesas que besaran a este sapo. Pero hoy el final feliz vive en un mundo muy lejano. Entregado todo a nadie hasta quedar solo y perdido. Buscando medias naranjas en contra de gajos podridos. El amor es ciego, dicen va. Otra teoría inválida es un cazador furtivo que apunta con vista de águila. Qué lástima que no comprendan, también somos bestias nacidas por el placer, no para tener vida eterna. Y claro es lindo mientras dura, porque solo dura mientras aún es lindo. Y al cumplir el ciclo la magia está muerta. Se abren las puertas del odio donde para cruzar basta. Solo un paso hacia el ocaso aunado a la desesperanza. Solo un círculo vicioso en el que todos somos presas. Yo encontré la solución después de perder la cabeza. Solo locura me besa hasta acabar muertos de risa. Y cada que me falta fuerza la robo de mi camisa.